Que el señor del sombrero se quede parado y los demás se sientan alrededor, muchas gracias. Muchas gracias por el asiento, muchas gracias. Le vamos a enfocar con el seguidor al señor del sombrero acá, por favor. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Señoras y señores. Martín, 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 apenas empecé el concierto y ya te había visto, porque por ahí no es muy usual ver alguien con un sombrero, pero por sobre todas las cosas, apenas arranqué el concierto y te vi, me llenaste de orgullo Martín, porque estás... Porque nos identificás, porque tenés la raíz, porque viniste de esta manera, que nadie se confunde, eso no es un disfraz, es nuestra ropa. Y hoy, hoy, te agradezco tanto que hayas venido así, estás enalteciendo y a veces, dejame decirte que siento vergüenza a veces de no vestir como vos. Porque tenemos que respetar esa vestimenta, y hoy, no hay un partido de fútbol con la Celeste y Blanca. La Celeste y Blanca está en la ropa de Martín, y ese es mucho más atentito. Martín, no te sientes, por favor, no te sientes. Qué orgullo, qué orgullo Martín. ¿De dónde sos, Martín? De La Plata. De La Plata. De La Plata, Martín. Ok. Tráeme la guitarra, por favor. ¿Cómo le gusta llevarse mi guitarra? Una mesa de locos. Tremendo. No se va a escapar, ¿eh? Si la dejás acá, está todo bien. Muchas gracias, Martín. Gracias, Martín, por venir. Impresionante. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Acompañándote a poco Va un año que cumplió allí La taza del camino Vengará para seguir Armaremos una nueva Para el baile que cantar Y me haré enamorar Para el baile que cantar Ese miedo en el fuego Te hablaré, soy señor La taza del camino Deja que no me lloro Mi corazón A la luna se haré Cuando me besaba Y me rompe el beso 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 El Señor está enojado y el sol se tendría a llorar Porque saben que esta cinta ya trampa va a terminar Es el cielo del cielo, ya en la arena soy un Señor Que todo grito algo déjalo en mi corazón Sí señor, fuerte aplauso para Martín, gracias Martín Gracias el honor por venir, muchas gracias, muchas gracias Gracias Gracias